¿Vamos a un bolichito? Dale Hola ¿Conoces a alguien de acá? Oye Diddy, están todos, Tashines Esta es Sheddy, la topita Alta topita Ey, ey, ey Mirá como te bailo con ti Feliz cumple, mirá Extraño tu culo ¿Eh? Pará, boludo Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con ese, eh A Sheddy le dijo Ese es el m***o de Pepe, weón ¿Quién es Pepe? Ahí está, mirá, este es Pepe, weón Oye, Pepe, ¿cómo estás? Vamos, pero vienen a molestar, Dani Pepe, ¿cómo hay que, cómo hay que jugar al Headless Loose, Pepe? No, yo te caigo mal a ti No, no te diré No es que me caes mal, sino que No te conozco y te menciono a todo el mundo, boludo Eso Yeddy, cierra el culo, Yeddy, ciérralo Ciérralo Tienes que usar estrategias de guerra real Y tienes que ver tutoriales militares Estrategias de guerra real ¿Y podrías enseñarme a jugar al Headless Loose? No lo sé Mira, ven Bueno, si algún día nos querés enseñar estrategias militares a Isa Me da un n***o, un mexicano No, no, no No, no No, no, estás re loco, Pepe, boludo ¿Qué le pasa? Este está re pepe, weón Es lo más suave que ha dicho, weón Es lo más suave que ha dicho, weón Re turbio esta avatar, boludo Pepe Pero ¿cuánta plata se gastó en Rolex? Más que yo ¿Y Pepe? ¿Comprendo cuentas? Este que le gusta Pepe This que le gusta Pepe... Mirá Pepe No. Pepe Pero Pepe bailá, no te quedes paradito ahí ¿Por qué Pepe tiene el gorrito del chavo, boludo? ¡Qué retopo, boludo! ¿Qué está pasando, boludo? ¿Pepe es medio trolo? Y Pepe es medio gay, ¿eh? Hace rato le dijo te amo a eso. Pedilo. Pedilo. Me está bailando a mí, alto trolo, mirá. Sí, sí, mirá. Me está moviendo a la cunita, güey. Yo respeto, pero con los c*** no. Oye, oye, oda, oda, niña. Una c*** de m***. Pará, Pepe. Ya te dije, solo es un mexicano. No, no, Yedi, ¿pero por qué? ¿Y le fomentan, güey? Fomentás la xenofobia. ¿Pero por qué vienen al VIP, boludo? Luchito, luchito peruano. Hay gente que no puede entrar. Eres marrón, eres marrón, Luchito. Tiene la boca. No, mirá la remera de este, mirá la remera de este. Denso. Este gautismo. Ewe, Enso, la mejor remera que vi en años, boludo. El rap, el rap. Pepe, ¿quieres que te la pongan? Pedilo, Pepe. ¿Cuándo la vas a pedir, Pepe? ¿Cuándo va a ser el día que la pides? ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Cállate, reflexión! ¡Eh! ¡Enso es así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Te voy a rapear hoy aquí. Eres una puta y no sé cómo decírtelo. ¡Yetiti, qué puta que eres! ¡No! 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 Me haces feliz y te diré algo más. Nunca vas a superar a Antopane porque ella tiene alcatetas y tú no. ¡No! ¡Sí! 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 ¡Qué tira, güey! ¡Sí! 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 Si, si Se quedo sin rimas Muchachos, quiero que sepan todos públicamente que L.B. Enzo tiene la mejor rendera que vi en toda Roblox ¿Cuánto costó? Es buenísimo Pepe tu y yo Le hiciste voz Dale pepe Una base, una base sentimental, una base triste Una base triste Que sea triste la base Me causa mucho intrigante chavos Oye Mille no puede ser tan meso, ¿eh? ¿Qué es el radio ahora, Pepe? La concha, ¿no? Ese es mogódico, y es para todos lo posible, ¿sí? ¡Mogódico! ¡Es re barreado! ¡No, esa no! ¡Ay, no! ¡Dévelo! Está re loco el Pepe este, está el que... ¡Es re pajera ese mo**o, güey! Pará, ¿por qué lo barre...? Confirmo, confirmo, confirmo. Creo que te amo, Pepe. Debes... Ruchito, ya, esto es serio. Debes ir a la iglesia porque está mal ser pu**o. ¡No, no, Pepe! ¡No, Pepe! Pará, pará. Pepe, Pepe, pará. Pepe, decís que es pecado, boludo. Lo pido, lo pido. Pepe, creo que te amo, de verdad, Pepe. Ruchito, yo respeto, pero tienes que... A mí me gustan las niñas. No, ¿cómo niñas? ¿Como quién? No, las que tienen altas burras, como Yetiri. Mira, mira esa burra. Pepe, ¿cuántos años tenés, Pepe? 12. ¿Y tú? ¿Yo? 37. Viejo de mierda. Escuchame, Pepe, ¿por qué dijiste que yo te odiaba? Porque yo no... Mira, primero... Explícame. Me baneaste de tu server. ¿De qué server? Yo no baneo a nadie. Lo baneo a Tincho, güey. ¿Por qué? El de tu tercero me baneaste de tu chat. Yo no te bane... Pará, yo no te baneé de ningún lado. Lo único... Lo único de lo que me hago cargo es de que te bardie. Después del resto yo no te baneé. Pedilo, pedilo. Pepe, tú tienes problemas de ira porque... No es mi culpa que tú no sepas jugar un juego de guerra real. Tienes problemas de ira. Perdón, Pepe. Perdón, Pepe. Pero este Pepe le dijo a Yetiri que tenía cara de lesbiana. Sí. Hijo de puta, güey. Creo que te amo, güey. Creo que te amo, güey. ¿Qué? Pepe? Pepe, ¿es gay? ¿Qué le dijiste a Yetiri, Pepe? A Yetiri? Que tienen cara de lesbiana. ¿Pero por qué? Porque me insulta y me trata más. Pero... ¿Pero qué tiene que ver insultar con tener cara de...? Pepe dijo que te amaba. ¿Son... ¿Son novios, Yetiri? Él te regaló su. Él te regaló su. Él te regaló su. Él te regaló su. Y tú... Y bueno, ¿y yo te trato mal? La verdad que sí. No, están sacando los trapitos al sol, eh. Pero Pepe, Pepe eres un idiota. Hola, princesita. Hola, princesita. Hola, princesita. Hola, Pepepe. Hola, Pepepe. Hola, Pepepe. Acaba de cortar con Yetiri y se chamulla otra. Che, Yetiri, Pepe se está chamullando otra, eh. Sí, sí, ya lo estoy escuchando. Yo tengo varias novias. Es que yo tengo varias novias. ¿Vos sos como Bad Bunny? ¿Tenés muchas novias? Sí. Porque a mí me buscan por el tamaño de mi piquito. ¿Qué chiquito? Soy argentino, combinado con chiquito. Eh, ah, pensé que había entrado a Sector, boludo. Tengo un audio, tengo un audio de Sector. Combinado con chiquito, combinado con peruano, combinado con boliviano, combinado con paraguayo. Eh, Pepe, ¿qué opinas de Sector, Pepe? ¿Qué opinas de Sector, Pepe? Me cae bien ese que mejor me trató de... ¿Sí? Sí, nunca me insultó, nunca nada. En cambio, tú sí. Tú sí, tú eres malo. Tú eres malo. Eres malo. Perdón, Pepe. Pedilo. Pedilo. Te tengo una noticia, Luchito. ¿Qué pasó? A ver. Vas a ser tigo porque inseminé a tu hermana. No. Oye, pero ya te está esperando tu hermanito. Enfermo. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Eh... ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. Jajaja. Como, 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 como. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué te paga, Melay, güey? Somos niñanos. Somos curo, eh. Que el hombre de despiana bueno pero yo... Hace años, 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 años tiene... ¿Qué te...? Terrible este chaval. ¿te hablo señorita? No, 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 no. Sos, so... ¿Sos menor, Pepe? ¿Sos menor? Sí. Por favor, te lo pido. Diecisiete en cuatro no se ven. No, Pepe Lacoon. No, este tipo está de mente. Vamos al baño y te rompes ese petesuli. No, no, no. Yo estoy mirando en el stream de mentiras que saco fotos y se mando un amigo. ¿Está bien? Parece el abillero que se cuelgan en la cancha para ver el partido. No tengo plata, boludo. Perdón. No me regalás ahí 50 ROG. Pará, boludo. ¡Eh! Re banquero. Pepe, Pepe. ¿Te querés partir ese petesuli, Pepe? ¿Vamos al baño? Otro crimen quedará. ¿Pepe? ¡Ready! Callate, Magulico, estoy cantando guionos. ¿Dónde está Yeddy, boludo? ¿Dónde está Yeddy? Está llorando, ¿no, Yeddy? Y si, si le rompiste el corazón, tarado. Le rompo otra cosa y hace calma. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Ahí está, mira, está llorando, güey. ¡Sí! ¿Yeddy, estás bien? ¿Es un poni este Pepe? Acá estamos con el sector triste, eh. ¿Por qué no grabamos un TikTok, Luchito? ¡Todos mirando, boludo! Espera, hay que buscar el baile, güey. Che, que temazo, boludo, que temazo ese, eh. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿No encuentro el baile, güey? ¿Cuál era, güey? Dale, topo. No, no lo encuentro, güey. Ah, ya está el que al... Acá está este, este. Ya fue este, güey. A ver, dale. Que a mí se me rompe toda la remera, boludo. Estamos haciendo un show, boludo, que nos están todos mirando cómo bailamos. ¿Viste, güey? Me siento re zarpado, boludo. ¡Estira, estira, estira, estira! Bueno, dale. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingarte Qué topo que sos, boludo, ya está, dale, me re cansé ¿Qué haces, Pepe? Estabas bailando como un trolo, boludo Nah, pedilo, Pepe, pedilo ¿Qué? Pepe, Pepe, tu madre está rica, bueno Literal, yo confirmo Confirmo, de vuelta Uh, rica Oye, está Yeddy acá, no tiene respeto No tiene respeto, todavía me acuerdo de tu madre cuando me hice una alianza con esa tanguita Luchito, mira, el día que tenga a tu hermana, una remera mía y una tanja mía Yo vi Una tanja mía Una tanga tuya Vas a tener que ir a la iglesia, Pepe No, te gusta poner este tanguita, Pepe Qué cojito Pepe 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 ¡Gracias!